Bien, 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 bien. Vamos a hacer otro entonces. Aquí tengo para dos. Unidos. Igual es la misma versión, para que le haga más práctica. Primero entonces haremos triángulos. Uno aquí. Uno a una distancia como por acá. A ver. Otro igual. Uno más así. Una versión un poquito más rústica. Bolitas. Bolitas, bolitas. Más bolitas, más bolitas por acá. Esos están bien así. Tienen un ligero orificio acá. Enseguida otro más así. Bolitas. Bolitas. Aquí viene otro. Igual con bolitas. Bolitas. Ese también ya viene como ya clavado ahí. Hasta ahí vamos muy bien. Enseguida. Bajaría uno hacia lo que es la parte inferior. Igual lo mismo. Igual lo mismo. Una rayita. Bolitas. 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 También acá. Pero no solamente ahí. También acá hay otra. La unificación. Que de igual manera. Va hacia adelante. La unificación. Ya que estamos en este punto. Podemos irnos un poquito más por acá. Y otros ya vienen con el triángulo. Casi así. Casi a ras de suelo. Ajá. Eso. Ya unos como que más desvanecidos. Ahí queda. ¿Y de cuándo va a venir el círculo? Ahorita. Ahorita. Ya termina el círculo. Estamos midiéndole. En una forma diferente. Haciendo el COVID. Igual como por acá. Ya se asoma. Uno más largo. Ya que llegando a este punto. Podemos simular. Una ligera línea. Es un ligero redondez. Un ligero redondez. Puedo hacerla así. Y después para acá. Una. Perfecto. Ahora ya podemos sacar. Las diferentes. Torres. Que ya no vienen siendo otras. Son como virus. Ajá. Ah. Sí. 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 Y ya está. 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 En una versión más primaria por de ellos. El COVID normal en su versión primaria. Ya, para los chicos de primaria, ya saben. No son tan minuciosos. A comparación de este, nivel secundaria. ¿Vieron? La diferencia. Comenta, compártelo. Comenta, compártelo, dale muchos diques. Tadá, tada, 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 tada.